En este último bloque de Enlace Deportivo vamos a hablar del deporte de levantamiento de pesas o halterofilia. Así es Juan Pablo, porque nuestro país este fin de semana será sede del Campeonato Mundial Juvenil. La selección juvenil de levantamiento de pesas se prepara a fondo para tomar parte en el Campeonato Mundial Junior de la especialidad a disputarse en Lima a partir de este sábado. Entre las principales figuras de esta disciplina deportiva tenemos a Tessy Pizango, quien a sus 16 años es una atleta destacada, perteneciente al patrimonio, ADU. Desde que estamos entrenando para el Mundial, estamos que ponemos todo en esa parte, dar el mínimo esfuerzo, a pesar que nos tenemos cosas en común, cada uno de nuestros dolores. Y dar lo mejor, entrenar fuerte cada día para demostrar que nuestro sacrificio sirve para algo. Tú eres muy joven, apenas 16 años, pero arrancas como una de las grandes promesas de medalla en este Mundial. ¿Te llena eso un poco de satisfacción, me imagino, o te da alguna presión? Bueno, a mí me da un poco de alegría y a la vez un poco más de compromiso, porque así para poderme esforzarme cada día más y seguir demostrando que la gente puede confiar en mí. Ahora, Tessy, tú estás llevando la escuela búlgara, ¿verdad? Así es. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Está aportando algo en el desarrollo de esta disciplina deportiva? Desde que he entrado, veo que la rutina búlgara está, que da buenos resultados. Bueno, desde el sudamericano, de mayores y juveniles, he obtuvido muchos logros. En un Mundial es que, como mi amigo Marco Rojas, cogió medalla y veo que hay muchos resultados, así como yo también, que quedé décima en un Mundial de Juveniles en Eslovaquia, sub-17. Bueno, y veo que hay resultados. En varones, uno de los máximos exponentes es Marco Rojas, reciente ganador del Colibrí de Plata. Primeramente, agradecer por venir y, bueno, prepararme para este Mundial y dar lo mejor para mí, como lo di en el Mundial en Eslovaquia, que logré obtener medalla de bronce. Y, bueno, mi objetivo acá en este Mundial es quedar entre los 5 o 6 mejores del mundo. Y, bueno, sacarse la mugre y para que el nombre del Perú lleve en alto y sea más conocido en levantamiento de peces. Se diría que, en todo caso, busca ratificar tu buen momento, viene de ganar también el Colibrí y la Antorcha de Plata. ¿Qué se siente Marco en este momento ser uno de los abanderados de esta disciplina deportiva? Bueno, soy muy contento de haber sido el mejor deportista del Perú, haber recibido el Colibrí de Plata y la Antorcha Olímpica. Y es la primera vez y, bueno, recién comienza mi carrera deportiva. Y agradecer a las personas que me apoyaron, mi familia. Otro pesista destacado es el piurano Hernán Viera, récord nacional en los Panamericanos de Guadalajara, quien viene recuperándose de una lesión. Casi un mes inactivo, he estado haciendo lo físico para poderme mantener, pero, ¿qué te digo? Esto no me ha sido casi muy satisfactorio para poder llegar ahora a mi 100%. Estoy tratando de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, dándole día a día, tomando algunos suplementos para poderme recuperar, pero vamos en buen camino y espero estar en buena forma al día de la competencia. De los rivales que vas a tener en esta competición, ¿conoces algo de alguno de ellos? Sí, sí, sí conozco a muchos de ellos. Conozco a un lutano, a un ruso, a un violorrusio. He tenido muchos encuentros el año pasado en el Campeonato Mundial de Guatemala. Los conozco bien y la verdad que, ¿cómo te puedo explicar ahora con lo que no estaba entrenando? Si yo hubiese estado muy bien en mi forma deportiva del año pasado, yo hubiese estado peleando la medalla oro. El entrenador del equipo nacional, el búlgaro Gancho Kaurushkov, cree que sus muchachos están bien preparados. Hasta este momento, los pesistas peruanos están preparados bien a esta etapa de la preparación, porque después hay otras etapas. Eso es primero. Segundo, depende de todas estas chicas y chicos que presentarse y con sus resultados presentar lo mismo a su país. Porque ellos y ellas deben saber que son presentantes del país Perú. Y aquí está, Campeonato Mundial. De esta manera depende de todos de ellos. Ahora solo nos queda decir... ¡Arriba Perú!